Secretos de los Famosos Talía es sorprendida por Tommy Motola. El 2 de diciembre del 2000 marcó el inicio de un cambio en la vida de la intérprete mexicana Talía, quien ese día unió su vida en matrimonio con el magnate Tommy Motola en una celebración que acaparó los reflectores en su época y que sigue dando mucho de qué hablar en la actualidad. La boda se llevó a cabo en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York, lugar hasta el que se dieron cita cientos de invitados famosos, pero también decenas de medios de comunicación quien no querían perderse ni un solo detalle de la considerada como boda del año. Fue así que la también actriz y el empresario se dieron el sí en el altar y el día de hoy ya están celebrando el aniversario número 19 del día que les cambió la vida para siempre a ambos. Aunque el amor se celebra todos los días, no se cumplen 19 años de casados a diario, por lo que amerita una gran celebración que haga aún más inolvidable el día. Tommy Motola lo tiene bastante claro, por eso le da grandioso regalo a Talía por sus 19 años de casados. Y es que Tommy Motola siempre muestra lo espléndido que es con Talía, pues en cada aniversario se luce con un super regalo, digno de envidiar. Esto a pesar de que en un principio el matrimonio de Talía con el magnate de la música fue bastante criticado por su diferencia de edades, han mostrado que su amor es puro y cada vez más grande y han formado una hermosa familia. Pero en esta ocasión, casi llegando a las dos décadas como esposos, Tommy Motola prefirió irse por el lado romántico que por lo material hasta el momento, no sabemos más adelante. Y le obsequió a su esposa el detalle más amoroso que puede haber. Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó un lindo video en el que rememoró a través de imágenes el día más especial de sus vidas, su boda. Pero lo más hermoso lo proyectó con unas bellas palabras que acompañaron el video, que son pura miel. ¡Feliz aniversario Talía! 19 años atrás, Dios me trajo un ángel y cambió mi vida para siempre. Cada día, ella es mi inspiración, mi luz, mi inspiración y la indicada y único amor de mi vida. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado de tener a tan hermosa y especial persona como mi esposa, expresó el magnate Tommy Motola. Mientras que la protagonista de famosas telenovelas apuntó junto a un clip que resume su historia, 19 años. Y parece que fue hace unos cuantos diciembres nada más. Los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor. Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor. Hay que destacar que en aniversarios anteriores, Tommy Motola no ha escatimado en gastos si de consentir a Talía se trata, por lo que seguramente la sorprenderá con un gran regalo de aniversario de boda. Ante esto, Talía ya había presumido un hermoso ramo de rosas rojas que su marido le regaló por su aniversario. Sin duda, una hermosa pareja digna de admirar y que cada día comparte en sus redes sociales su día a día de su vida llena de amor. Y a ti, ¿qué te pareció esta publicación de Tommy Motola hacia Talía? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!